Hablando de parejas, Mark Anthony y Shannon de Lima casualmente se separaron por esos días en los que disfrutamos todos del famoso beso que se dio Mark con Jennifer López en pleno escenario. Algunos alegan que la modelo se cansó del exceso de trabajo de su esposo y otros que el cantante sospechaba infidelidades por parte de Shannon. Lo cierto es que después de dos años los famosos le dieron caput a su matrimonio y todo a través de un comunicado de prensa. Juanma obviamente tiene que ver con un documento y seguramente lo tienes en tus manos. No lo tienes. No tengo el documento en mis manos pero es un documento muy sencillo. Simplemente dicen que se divorcian por diferencias irreconciliables sin dar más detalles. Por supuesto que después de cuatro años de que ella protagonizó su video de Flor Pálida, todos nos quedamos pálidos al ver ese beso de Jennifer López y Mark Anthony. En algún momento dijimos que civilizada es Sharon de Lima cuando la veíamos fotografiándose junto a la propia Jennifer López en conciertos, a un concierto que fueron a Las Vegas a verla junto con Mark Anthony. Pero resulta que después poco a poco en el momento en que Jennifer López termina con Casper Smart, resulta, dicen, que Mark Anthony se obsesiona por reconquistar a Jennifer López. Eso es lo que dicen. El hecho es que el día que Hillary Clinton hizo su campaña política en Miami y se presentaron en concierto allí justamente Mark Anthony y Jennifer López, ese día ya había una crisis. Ese día, de hecho, el cumpleaños del niño de Sharon al día siguiente, Sharon estaba sola, estaba sin Mark Anthony. Después se mudó a un apartamento, dejaron la casa que compartían juntos y finalmente anunciaron el divorcio pues hace apenas un par de semanas. Muy fuerte. Sharon es peruana, ¿no? No, es venezolana. ¿No es de Lima? No. Señores, señores, lo cierto es la futura novia de Mark Anthony no sale en ningún video del flaco porque tú sabes cómo lo que pasa, sales en el video y después se separan. Señores, cuando regresemos los bebés más famosos que nacieron este año, regresamos con eso. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.